La, 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 la Su casa bordeando la autopista Hizo que ella creciera muy deprisa No quise conocerla de aquel modo Si quieres comprar algo tengo todo Y pocas veces sonreía Pero con eso a mí me valía No pude acompañarla en aquel vuelo Porque apenas pisábamos el suelo Y antes que nuestro tren descarrilara En marcha me bajé sin decir nada En otro tiempo me gustaba Cuando en su mismo barco viajaba Yo viajaba También un bar de aquellos que frecuentan Estaba de negocios en la puerta Y comprendí que nada había cambiado Ojalá nunca la hubiera encontrado Te juro que era buena chica Aunque con poco apego a la vida A la vida Ah, 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 ah